Quieren los españoles inmigrantes que Esperanza Aguirre se presente para las elecciones del 2012 ya que Esperanza Aguirre tiene una trayectoria política bastante reconocida ha sido ministro de Cultura, ha sido presidente del Senado, del Congreso y varios periodos presidente de la comunidad y además de eso es una persona bastante sensible y una persona de valores de valores concretos que aplica para el progreso de este país que defiende al español y al inmigrante de hecho que el presupuesto que tiene en Madrid asignado por el gobierno es un presupuesto muy bajo y aquí en Madrid no nos ha faltado de nada, automáticamente de nada Esperanza Aguirre todos sus conocimientos por querer al país, por defender el país por defender la honradez, el patriotismo, por defender la decencia y la dignidad tanto de españoles como de inmigrantes han hecho que esta persona haya ganado varias veces en la comunidad de Madrid y realmente para nosotros es un honor que Esperanza Aguirre esté allí en la comunidad de Madrid y por ello yo como intelectual venezolano y español representante de la Biblioteca Nacional de España, del Instituto Cervantes de la Real Academia de San Fernando pido que Esperanza Aguirre sea la próxima presidenta del Partido Popular a las elecciones nacionales destruido con gran honor, orgullo hacia Esperanza Aguirre y notablemente también hacia el Partido Popular porque la historia de España está en decadencia totalmente porque eso es lo que ha hecho el Partido Socialista, destruir la historia de España destruir los principios de los españoles y destruir también, bueno y cambiar la democracia por libertinaje a las cuales ellos llaman fiestas una persona, o sea, responsable y de lucha no puede aceptar eso evidentemente no puede aceptar eso porque eso lo lleva al declive de la vida y a la decencia de la responsabilidad entonces por ello, bueno, por ello no interesa el Partido Socialista no interesó nunca pero sí interesa que Esperanza Aguirre sea la próxima presidenta de España por el Partido Popular gracias por su atención le habla Carlos Alberto Agustin Suárez de la Biblioteca Nacional de España del Instituto Cervantes y de la Biblioteca de Cataluña gracias como siempre gracias por ver el video 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 Gracias.